Y antes de grabar el video, lo que estoy haciendo, ¿se acuerdan? Vieron el video de cómo generé más de 150 mil dólares en un año Y les dije que yo hacía algunas cosas y que exportaba y así Bueno, pues les voy a mostrar, esto está de súper desordenado Pero bueno, les voy a mostrar, esta es donde la magia empieza A ver, es que ya va, no se ve Estos son como los paquetes que tengo que mandar Y aquí tengo como las guías Y estos son que si todos los paquetes que tengo que mandar Y estas de aquí son que si de esta semana Así que sí, antes de grabar tengo que hacer estos envíos Tengo que hacer facturas Y aquí tengo, está súper desordenado Pero aquí tengo algunas cosas que son como Mis escarchas Tengo aquí Donde trabajo Ok, ya va, no se ve Pero aquí tengo que sí Tengo las escarchas Tengo aquí como Full escarchas Y tengo aquí estas Y aquí esto hice para una boda Que es como welcome Se ve ahí Como welcome to our beginning Y esto es una decoración que hice Que tuve que mandarla Y aquí tengo que sí Todo el background de mis cosas que hago Y aquí tengo que sí más escarchas Aquí tengo que sí más escarchas Tengo un montón Esta escarcha literalmente me equivoqué Tenía que haberla pedido en blanco Pero me equivoqué Y aquí están prácticamente que sí Todas las escarchas Con las que trabajo Aquí hay algunas pinturas Hay cajas Y aquí hay que sí Más escarchas En fundas Aquí hay que sí Todo un desastre Esta es como Mi bodega Pero Sí Aquí es donde sucede la magia Así que Sí Estas son Las cosas que en el video Que yo les dije De cómo logré generar Más de 150 mil dólares Ahorita estamos Un poco en temporada baja Así que Espero que ya Comencemos un poco Ya a subir la producción Pero sí Esto es a lo que Me dedico Y quería mostrarles Un poco como el Background De esto Porque me han estado preguntando muchísimo Que qué es lo que O sea Qué es lo que hago Ahí están Que si las Cajas Y todo lo que ya tengo que enviar Porque ya me están Persiguiendo los clientes A decir que ya tengo que mandar Ya tengo que mandar Acabo ahorita De grabar Dos videos Para el canal Hay uno Que estoy hablando Sobre la ley Del dar y recibir Y la otra Acabo de grabar Para el dinero Para el dinero No Del dinero Acabo de grabar ahorita Un video del dinero Y ahorita voy a empezar Voy a empezar a editar Me va a dar algo O sea Me va a dar algo Voy a morir Ahorita Un, dos, tres Me morí Estoy ahorita Que si grabando Dos videos Que grabé seguidos Porque me estoy yendo De viaje Y no les quiero dejar Sin ningún Ningún video Grabé Que si Tres horas seguidas Y ahorita Que estoy editando Me estoy dando cuenta Que está desenfocado Todo Todo está desenfocado Y me va a tocar Volver a grabarlo No Y aparte Me tengo que apurar Porque ya mismo Bueno no ya mismo Pero ya mismo Van a estar las cuatro y media Que y ayer No subí video La prueba del delito Está aquí O sea Que creo que no se ve Y que ha empezado A pagar Mi coaching Y mis lecturas De tarot También Así que Pero si ven Está como Súper desenfocado Y es como que Ah Creo que Creo que en la O sea De aquí no se ve Pero Ok ya va Creo que de aquí No se ve O sea Y se ve como bien Y me van a decir Como que Ah Sofía Que exagerada Pero es que de verdad Si se ve súper desenfocado Y es porque Y es porque Tenía otro lente Porque el lente Con el que estaba yo grabando Era un lente Como muy son Y Cambié de lente Y si Tengo aquí una espinilla Y Y grabé Y confié Y ahora está todo Se enfocado Y me toca volver a cambiar Y grabar Todo otra vez Ok Actualización número uno He acabado de grabar El primer video Y ya tengo que Editar Ya mismo son las 4 y 30 Ya mismo tengo que grabar Subir este video Pero Tengo que grabar Voy a grabar otro video Y voy a editar los dos Al mismo tiempo A ver Si me alcanza el tiempo Ahorita estaba viendo Que si el canal Y veo que tenemos 179 Suscriptores Wow De verdad No puedo creer Que 179 personas O sea Que este número Sean 179 personas O sea No puedo creer O sea No puedo creer Que 179 personas Les gusta El contenido Que hago Y vean mis videos Y no sé Wow Estaba hablando Que si como media hora Con ustedes Y me di cuenta Que no había aplastado El botón de play No Pero Después de editar Ahorita estoy cogiendo Fuerzas Para Grabar el último video Y editar Y subir un video Hoy O sea Un video de los que voy a editar Hoy Es para Subir hoy Y otro es para La próxima semana Yo estoy agarrando fuerzas Ánimo Voluntad Y decisión Les estaba diciendo Que después de editar El video Tengo que irme corriendo Porque Tengo unas sesiones De tarot En mi oficina Donde doy Sesiones de tarot Y tengo algunos clientes Tengo unas citas Y no sé Qué estoy haciendo Perdiendo el tiempo Sentada Sin grabar Sin editar Y esperando Que la vida pase Pero Tengo que irme A esas sesiones Después de esas sesiones De tarot Tengo otras sesiones Que es Con dos de ustedes Que me escribieron A decir que querían Una sesión de tarot Y las voy a dar En línea Así que tengo que Irme A esas sesiones Presenciales Y luego regresar A las sesiones Con dos de ustedes Que las voy a dar Online Y No sé En qué momento Todo eso va a pasar Y yo estoy aquí Sentada Viendo la vida pasar Pero sí Y lo que también Les quiero contar Que bueno Como esto es como Un blog así Miedo raro Les quiero contar Porque también Me estuvieron preguntando Por correo Que como son Mis sesiones de tarot Y bueno Yo doy Lecturas de tarot Sí Pero yo mezclo El tarot Con la ley de la atracción Y con la espiritualidad Y creo que de hecho No hay muchos tarotistas Que ven eso Normalmente los tarotistas Siempre son Que si te leen el futuro Y que no sé qué Y no sé cuánto Pero no mezclan El tarot Y Bueno Para todo esto Yo quería contarles Un poquito Me duele el brazo Ya Cambio de mano Yo doy lecturas De tarot Y mezclo el tarot Con la ley de atracción Porque van de la mano Y es porque Tu futuro No está escrito Me cuesta tanto Ver para allá Porque sé que allá Me están viendo Pero yo estoy viendo Como a la pantalla De mi celular Y me veo a mí Pero yo sé que no estoy viendo Ah Qué raro Bueno Lo iremos practicando En el camino Así que Ajá Eh ¿Qué le estaba diciendo? Ah ya Ok Voy a ver para allá Entonces Lo que les decía Es que Se puede Predecir el futuro En una lectura de tarot Sí Pero No es que Todo esté escrito Porque eso No está escrito Y no es que Lo que salga en el tarot Te tiene que pasar Porque sí Porque sí Muy posiblemente Te pase Y es porque En el tarot Lo que yo leo Son las energías Entonces Por ejemplo Yo te Me pasas una pregunta De Eh Mi jefe No sé ¿Me va a subir el sueldo? Y yo Al Al abrirte el tarot Te digo No Y no es Porque no te vaya A subir el sueldo Sí o sí Porque yo ya firmé Con sangre No Y porque yo ya te dije Y porque no Es porque tus energías No están alineadas Con tu deseo Entonces Siempre digo Lo que no está O sea Lo que está en tu mente Está en tu mundo O sea Lo que está dentro Está fuera Entonces No es que tu jefe No te quiera subir el sueldo Porque a lo mejor Tú me dices Bueno Sofí Pero A tales personas Le suben el sueldo Y hacen menos que yo Y charala Y yo que me saco el aire No me suben el sueldo Y no entiendo Ahí está tu respuesta El problema es que No es culpa de De ellos Si no O sea No es que es afuera No es que tu jefe No te quiera Subir el sueldo a ti Sino es que Tus energías No están Fluyendo Con tu deseo Entonces En una lectura de tarot Yo te puedo decir Mira A futuro Yo estoy viendo Que no te va a subir el sueldo Pero tú puedes cambiar eso O sea Es algo positivo Porque ya sabes Que tus energías No están enfocadas a eso Y sabes Que tienes la opción De cambiarlo O te digo Si Vas por buen camino O sea Tus energías están bien Porque yo aquí Si estoy viendo Que tu jefe Te va a subir el sueldo O si estoy viendo Que esa persona Tiene la intención Porque también se pueden leer Las energías De la otra persona Pero A lo que voy Es que en el tarot O sea Realmente es una herramienta Súper Poderosa Y no por adivinación Porque claro Por adivinación Tú lo puedes hacer Y decir Ok Yo voy a Ganar Tantos miles De dólares al mes Y lo decidiste Y ya está Porque si está en tu mente Está en tu mundo Y si tú lo decides Así será Porque todo es posible Pero al momento Que tú lees el tarot Tú sabes Cómo están tus energías Y sabes Hacia dónde Probablemente Te estás dirigiendo Y lo bueno De esto Es que si es que No te gusta Lo puedes cambiar O sea Es increíble Entonces El tarot Es una herramienta increíble Primero obviamente De autoconocimiento Porque como siempre He dicho Y si no he dicho Lo digo aquí Todo tu futuro Está en ti Si lo hablamos Por el doble cuántico Tu doble cuántico O sea Tu subconsciente Ya ha visto Todas las posibilidades Y futuros potenciales De tu vida Y de eso Yo tengo un video Hablando O sea Ya sabe Todos los futuros O sea Él ya sabe Que te casaste Te casaste con 48 personas Te divorciaste de 50 O sea Ya tiene Todos los futuros potenciales Tu doble cuántico Ya sabe Entonces Tú ya tienes La información en ti Ahora Dependiendo de las decisiones Que tú tomas A dónde te quieres dirigir O no Será el futuro Que tú escojas Pero tú tienes 48,581 Futuros potenciales Que se pueden abrir Hacia ti Si lo decides Pero tienes que estar En las energías correctas Y el tarot Es una herramienta De autoconocimiento Que te ayuda A descubrir Con qué energías Estás fluyendo Y cuál es tu futuro potencial Al que tú te estás dirigiendo Con tus pensamientos Si no te gusta Es increíble Porque lo puedes cambiar Y no es porque Eso va a pasar Es porque necesitas Si no te gusta Lo que hay en una lectura A lo que se Avecina Por así decirlo Tú cambias Y dices Ok Yo no quiero eso Si es que eso es a lo que ahorita Yo me estoy dirigiendo Voy a trabajar en mí Para que así sea Y si tú trabajas Y si tú vuelves A una lectura De nuevo conmigo Y lo trabajaste Es que la lectura cambia Porque cambiaste Tus energías Entonces Es increíble Realmente Es increíble Así que Si tienen la oportunidad De hacerlo Háganlo Con quien sea No tiene que ser Conmigo Pero Háganlo Pero sí Háganlo con alguien confiable Porque Las energías O sea Lo que sale en el tarot Es imposible que falle Imposible Porque tú Son tus energías Y que Si haya salido La carta a la derecha Y no la carta a la izquierda No existe un margen de error Porque son tus energías Y no existe El problema Es la persona Que te lee Y si sabe Interpretarlas O no Y te puede decir Que te vas a morir Cuando quiso decir Que te vas a cambiar De trabajo O sea Pero si tú tienes Alguna persona De confianza Hazlo Es muy 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 bueno Y bueno Si quieres hacer Una sesión de tarot Conmigo Que siempre Las sesiones de tarot Conmigo Son mezcladas Con coaching De ley de atracción Siempre las mezclo Porque Para mí Es uno solo O sea Para mí Va ligado Completamente Así que sí Yo trabajo Ley de atracción Con un tarot Y ahora sí Ya estoy editando Y No soy muy glamorosa Que digamos Así que Estoy grabando Editando Editando Desde mi cama Y con una leche Con chocolate Así que sí Lo logré Así que Ya casi estoy Estoy preparándome Para una sesión Con ustedes En línea Una de ustedes Que me escribió El correo Y me dijo Que quería una sesión De tarot Así que Ahorita Estoy ya Casi casi Preparándome Música Música